La situación de Vasco se vuelve a complicar, hay que poner un punto interesante para poder comprender el nivel de la arbitrariedad, la salvajada y la maldad. Vasco recibió una medida de libertad plena en 17 de octubre del año pasado, esa medida estuvo en el marco de una medida humanitaria debido a los problemas de salud en los que Vasco se encontraba. Vasco tiene cáncer en un ojo producto de las torturas vividas en este nuevo periodo de reclusión y Vasco sufrió de una infección muy fuerte que le estaba provocando hasta un inicio de gangrena y estuvo con riesgo de perder la pierna, una pierna por estar encerrado en una de las celdas de castigo en la cárcel militar de Ramo Verde. Esas celdas de castigo son realmente insalubres, son un infierno, más allá del aislamiento es el infierno, es como si te encerraran en una cloaca y eso le tocó vivir a Vasco. Vasco recibe esa medida estando ya en el hospital de Ramo Verde en un proceso de recuperación tanto de la operación de la vista como del problema de la pierna. Esa medida venía condicionada al hecho de que Vasco tenía que aceptar el destierro, tenía que irse del país. Entonces Vasco no aceptaba la medida, no solo por el amor que le tiene al país y el hecho de que él entiende que él entiende eso, Venezuela lo vale. Entonces Vasco entendió también un punto, estamos golpeados, estamos muy mal, pero estaba ese estamos y él decidió que él tomaba y aceptaba esa instrucción y salir del país. Si salían sus compañeros de causa, las personas que junto con él cayeron detenidos en el teatro que montó el gobierno en esa oportunidad. Este es el tercer período largo de Vasco en prisión comunista durante todos estos años de revolución. Es importante que recordemos que Vasco jamás ha sido sentenciado. Cada una de las acusaciones a las que ha sido sometido, todas se cayeron, todas. No aguantaban porque eran nada más que libretos tan tan ridículos que no soportaban cualquier llevarlo a un tribunal. Entonces esta vez recibe esta medida, no liberan a sus compañeros, le niegan, le mienten varias veces en la negociación y como no querían liberarlo dejándolo en el país, lo tenían recluido en el hospital militar. Estas dos semanas las cosas cambiaron mucho porque en el hospital militar hubo una evasión. Alguien se fugó. Un detenido que se encontraba en las instalaciones del hospital en la zona de detenidos, cuyo logró escapar del hospital. Y la culpa recayó en los pacientes convalescentes. Entonces los pacientes convalescentes fueron hostigados durante estas dos semanas sometidos a una metodología especial de trato inhumano. La zona donde se encuentra el hospital militar de Caracas está muy cerca de un cruce de corrientes de la montaña. Entonces en la noche el frío es fuerte y la corriente es realmente helada. Y entre las puestas en prácticas que decidió la administración para poder generarle mayor malestar a estos convalescentes, estos pacientes, fue abrirles todo el tiempo las puertas y las ventanas de sus habitaciones. Entonces para más nos mantenían esposados a las camas de sus habitaciones y no les apagaban la luz. Eso es tortura. Eso se entiende como tortura en sobre 200 países. Bueno, eso es lo que estaban viviendo presos políticos convalescientes, pacientes en un hospital, en el hospital militar de Caracas. Bueno, ante los reclamos y las distintas situaciones, hoy el gobierno tomó la decisión de enviar a Vasco nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde, teniendo libertad. Hay una orden de libertad firmada por los magistrados del TSJ. Es una orden de libertad que debió haber sido ejecutada. No, está dado de nuevo de manera arbitraria y legal a Ramo Verde. Hay que recordar que en el momento en que se emitió esa orden de libertad el 17 de octubre del año pasado, sobre 200 organizaciones internacionales, incluyendo el Parlamento Europeo, vio eso como un gesto de buena voluntad por parte del proceso revolucionario socialista que estangula el país. ¿Van a reclamar ahora? ¿Van a recordar que ellos aplaudieron esa medida de la libertad de Vasco de Acosta? ¿O también van a hacer silencio? Porque esa es la realidad de lo que está sucediendo. Libertad no hubo. Había un chantaje. Había la exigencia de que aceptaran de herirse de su país. Y ahora ni siquiera eso. De nuevo al encierro. Pero si a mí me dan la libertad, no me quieren ir de mi país. Está bien, no me dejen dando vueltas por allí, pero no me metan en la cárcel. Lo lógico hubiese sido que te inventas un condicionante y lo llevas casa por cárcel, como hay mucha gente en Venezuela con ese tipo de sentencia, y lo dejas encerrado en su casa. Y lo incomunica, porque así hay sopo 200 venezolanos que están viviendo esa situación. No, en el caso de Vasco no se tomó esa decisión. Simplemente de vuelta a la prisión militar de Ramo Verde y con la amenaza de que al llegar entraba a la celda de castigo. A ese mismo tigrito donde se causaron las enfermedades que motivaron su traslado al hospital. ¿Pero con qué argumento a una celda de castigo? ¿Alguien que es libre? El argumento de la justicia revolucionaria. La justicia revolucionaria ha marcado este país desde, por supuesto, durante todo el proceso chavista, y ha plagado de víctimas el acontecer diario de todo el que decida que es importante que Venezuela se reencuentre con la libertad. O sea que a los que esposaron a los enfermos, ellos sí tienen derechos humanos, pero los esposados no. Porque derechos humanos solo sirven para defender a los culpables. Jamás vi que sacaron la cara por un inocente. ¿Dónde están ellos ahora, los famosos derechos humanos? ¿No tiene derechos, Vasco? No, no tiene. No tiene porque si tú piensas con lógica, si tú tienes un pensamiento lejos del socialismo, si no comulgas con ellos en llorar por el ojo izquierdo, derechos no hay. O sea que medida humanitaria, pero marcha y presa. Ya está. Maravilloso. Esa es la verdad. Ahora, la que es espectacular es Ana María, la hermana. Qué mujer increíble. Qué fuerza que tiene. Sí, Anita es realmente increíble. Es pura fuerza, es un tesoro. Bueno, yo creo que Vasco debe tener en ella un gran soporte para seguir luchando. Sí, lo tiene y es eso. Anita es fuerza pura y es puro corazón, es una cosa impresionante. Bueno, cuando la veas sale un abrazo inmenso nuestro porque no nos podemos sacar de la cabeza lo que debe estar viviendo ese hombre y ojalá pronto pueda estar libre sin tener que irse de su tierra. Sí, y bueno, hoy le dan esta noticia, trasladan a su hermano y mañana es el cumpleaños de Anita. Entonces. Uf, linda forma de festejar el cumpleaños. Vaya a saber cuándo puede volver a ver al hermano. Eso. Porque eso es cuando a ellos se les ocurre. Cuando les dé la gana. Bien, roguemos a Dios para que esto sea mejor.